En horas de la tarde de este martes, en la Comuna 7 del Distrito, se registraron actos violentos, dejando como saldo una persona muerta y tres más heridas. Los hechos se registraron en terrazas del puerto, cuando dos personas son abordadas por sujetos que se movilizaban en cuatro motocicletas, quienes atentaron contra su integridad, causándoles heridas en diferentes partes del cuerpo a Rosa Esneda Valdés Páramo y Omar Camilo Gómez Chávez, quienes tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial. La comunidad, al percatarse del hecho, persiguió a los agresores hasta el asentamiento humano Centenario, donde los sujetos fueron linchados, recibiendo agresiones con armas cortopunzantes y contundentes. Uno de los señalados, conocido con el alias de Duan, falleció en el lugar a causa de la gravedad de las heridas. Asimismo, unidades del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes logró la captura de dos de los sujetos por el delito de homicidio en grado de tentativa. Otro de los sujetos señalados también resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad. En este mismo hecho, las autoridades también capturaron al compañero sentimental de la lesionada por el homicidio de alias Duan. Las autoridades realizaron la respectiva inspección técnica del cadáver e inspección del lugar de los hechos. En las próximas horas, se espera un pronunciamiento oficial por parte de la policía con respecto a estos múltiples actos violentos registrados en la comuna 7 del distrito.